Y hoy fue el corte de cinta de un dispensario de cannabis que espera ayudar a revitalizar la economía de Riverside, al sur de New Jersey. Estamos hablando de Township Green, que es el único dispensario en la zona. Un negocio que va a contar con 20 empleados. Scott Radler, un ex vicealcalde de Medford, es el propietario del comercio. Y también el ex jefe de policía de Riverside, que es el jefe de seguridad del dispensario.